Dios se embarcaba Dios se embarcaba O matagaba Haneu hucha hudkite Olof yote marcar Haneu huneua Una hucha nero Sancato cani Olof yote marcar Haneu huneua Una hucha nero Sancato cani Hichur pachaya Cristurka topa Huinyay jaca yuranga Hichur pachaya Cristurka topa Huinyay jaca yuranga Olof yote marcar Haneu huneua Una hucha nero Hujur pachaya Hujur pachaya Hujur pachaya Hujur pachaya Ulof yote marcar Hujur pachaya Huinyay jaca yuranga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!